Vamos a comenzar justamente hablando del plano internacional, en este caso nos abocamos a Rusia y a China que irían contra Estados Unidos, puntualmente contra Washington, porque Estados Unidos y sus aliados se encuentran inmersos en una competencia estratégica global, justamente con China y Rusia, centrada principalmente en Europa y el Indo-Pacífico. Sin embargo, estos dos países, liderados por Vladimir Putin y Xi Jinping, a quienes vemos de derecha a izquierda, también buscan ampliar su influencia en la región latinoamericana. En el ámbito global, incluyendo América Latina y el Caribe, esta búsqueda representa una gran amenaza para los intereses estadounidenses en su propio hemisferio, un hecho que cambia el enfoque de las máximas prioridades para la política exterior y la política de defensa de Washington. Tanto China como Rusia tienen en mente distintos objetivos y cuentan con capacidades diferentes en la región. Por un lado, Pekín centra su atención en aprovechar su poder económico para aumentar su influencia en diversas regiones, específicamente a través del acceso a recursos y a cambios de políticas determinadas. En la última década, China destinó miles de millones en proyectos de infraestructuras, sobre todo en países de América Latina. Existen diferentes estimaciones de cuánto dinero invirtió el país asiático en 10 años y los valores van desde los 890 mil millones hasta un billón. Según Estados Unidos, el gobierno chino busca aprovecharse de la debilidad de las economías latinoamericanas para ofrecerles, entre otras cosas, préstamos con una gran deuda que luego no podrán saldar. En este sentido, consideran que es esta la principal estrategia que utilizarán para lograr un mayor poder en la región. Por otro lado, Moscú respalda militarmente a regímenes autoritarios antiestadounidenses. Y según cuentas especializadas de Instagram, Rusia difunde desinformación con el único objetivo de debilitar los intereses del país de Norteamérica. En cuanto a los vínculos políticos, el usuario de Instagram al que hacíamos mención asegura que China opera estaciones de espionaje en Cuba y está involucrada en la epidemia del fentanilo en Estados Unidos. Sobre la situación con Rusia, agregó que busca asociaciones militares con Cuba, Venezuela y Nicaragua, incluso desplegando fuerzas en la región. Gracias por ver el video.